Ingresa a Facebook, busca a Mándame a mi cuarto, llena tu cuarto como siempre lo has querido y llévate a esa habitación con LED, Xbox y más en la vida real. Registra los códigos que hallarás en la sobrecopa de Bonjour y no olvides guardarlos. Bonjour, el mundo es como quieres comértelo.